¿Qué pedo trans fans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro trayéndoles una nueva Beat Review y en esta ocasión vamos a empezar una nueva serie dentro de mi canal donde vamos a revisar los Primes y Bertroneanos vamos a revisar específicamente tres, siendo este güey el del primer videojuego no sé si fue el Fall of War for Star Trek, después vamos a revisar la segunda versión que tuvimos del videojuego y finalmente vamos a revisar a War Within Optimus Prime el Prime que salió hoy en la serie de Titanium basado en el cómic de War Within de los años por ahí y Bertroneanos pero antes de todo este pedo vamos a revisar primeramente este güey este cabrón salió dentro de la serie de Transformers Generations fue de los primeros que salieron ahí junto con otras figuras incluidas el Bumblebee que también está medio extraño ahí y Bertroneano y la madre y este Transformer yo creo que es el deluxe más complejo que existe y más difícil de transformar y la razón por la cual yo me decidí hacer video reviews, me acuerdo que cuando vi a este cabrón yo me considero un experto en lo que se refiere a Transformers y la chingada y la gran mayoría de las veces pues no ocupo instrucciones para transformar mis figuras pero con este güey si tuve que recurrir a un reviewer no me acuerdo exactamente a quien fue el que vi, creo que fue a Pia porque está bien difícil esta mamá, la compré este güey en Ebay me salió muy barato, venía sin instrucciones, venía con su arma por ahí el arma está bastante chingada, tiene por ahí un gimmick extraño donde si tú la pones así se transforma también y está con madre el arma y en sí el modo vehículo también está chido, tiene por ahí varias cosas extrañas se ve ahí se alcanza a notar como que cristales y la chingada tiene por ahí sus mofles y esconde muy bien todo el pinche pedo de hecho en la parte de abajo solamente porque está la cabeza de Prime pero igual lo puedes poner al revés en realidad andaba de mamón pero también está escondido muy bien casi todas las partes de Prime y este güey al chile está bien complicado de transformar si no sabes cómo se hace puede ser una total pesadilla yo al chile no me acuerdo muy bien cómo se transforma este güey vamos a transformarlo juntos, hace un chingo que no lo transformo y vas a ver que este video te va a ser muy útil por si todavía no te haces este güey y si estás pensando hacerte de pero bueno para transformarlo siempre digo así bien chingo lo primero que trato de hacer aquí no tengo idea, no me acuerdo vamos a intentar a ver vamos a separar las piernas, esto siempre es una buena opción y separar estas pinches como que pestañas separando este pedo vamos a doblar vamos a doblar esta madre que está aquí, este pedo está insertado aquí y por ahí sale la pierna que está anclada repetimos el paso al otro lado y ahí tenemos ya las piernas transformadas de este güey, pero no solamente hay que transformarlas mira, este hay que hacerlos para arriba y para que se queden totalmente anclados es ridícula la transformación de este güey vamos a ver como nos va con la otra volvamos este pedo y repetimos esta madre así y después creo que lo que hice fue doblar esta mamada y pues ahí está creo que creo que si son las piernas de este güey al chile discúlpeme no me acuerdo estoy haciendo lo mejor que puedo con este cabrón porque está bien difícil de transformar después aquí arriba es donde está todo un pinche desmadre vamos a ver supongo que hay que despegar este pedo y luego doblar esta parte aquí y vamos a ver si me quedo callado es porque en realidad ahí sí me la estoy pelando estoy tratando de recordar cómo se transforma esta mamada creo que despegas toda esta parte ¿sí? y salen los brazos de este modo salen los brazos aquí sale esta parte acá también y luego gira las llantas hacia atrás luego toda esta pinche parte tiene que girar así por alguna extraña razón y terminamos de pasar los brazos hacia adelante así en esta parte el brazo va a llegar hacia arriba y se repite el paso aquí y después cerramos estos llantas hacia atrás mira y aquí ya me perdí ya no sé qué pedo con esta mamada supongo que este pedo debe ir atrás y esta mamada debe pasarse hacia adelante y esto vamos a ver esto lo doblas hacia allá y sí efectivamente transformas esta parte aquí y después ahí como que se va formando el torso después bajas la parte esa de la cintura transformas esta parte aquí y acomodas esto acá atrás parece que ahí vamos ya vamos terminando con esto vamos a ver ok ya que está esto terminado esto lo tenemos que pegar aquí doblas estas partes de los lados y terminas esta parte de la nogra así sacas el puño de Optimus Prime repites el paso de este lado sin antes ahí cagarla la andaba cagando después doblas esta parte aquí y ahí vamos ahora ya nomás es cuestión de acomodar las llantas volteamos la cabeza de Prime y subimos estas pinches pesañas por alguna razón y pues ahí está Prime el chile este güey está está súper complicado de transformar si no sabes qué pedo le corres el riesgo por ahí de pues de quebrarlo y mandarlo a la chingada en la parte de atrás este pedo pues es como lo quieras acomodar yo trato de que quede así porque pues sí sí se va a ver de aquí de enfrente eso es algo que no pues no me agrada mucho me hubiera gustado más que estas partes no fueran visibles para que se hubiera visto así y a pesar de su pinche complejidad en la transformación tiene un chingazo de puntos de articulación este güey la cabeza ha sido un pollo y sería uno pero puede ver hacia arriba dos luego tenemos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis vamos a ver si tiene algo de cintura diez no no tiene cintura bueno dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno 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 veinticuatro veinticinco veintiséis tiene doble rodilla veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos puntotes de articulación es una locura este güey lo puedes parar ahí como tipo tortuga ninja y ahí ponerle su arma y pues no mames este primer está totalmente chingón es súper complejo en su ingeniería está muy bien diseñado el cabrón y pues no me queda más que recomendártelo totalmente es uno de los mejores primes que tengo de la era cibertroneana aquí lo vamos a comprar rápidamente con el otro güey que salió yo creo que les dieron una cachetada los diseñadores ya güey no mames esta vez es algo sencillo nos dieron este güey para el segundo videojuego también está bueno este prime pero nada que ver con esta mamada hay masterpiece que son más sencillos de transformar que este cabrón entonces finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo o no al Transformers Generations War for Cybertron Optimus Prime si al chile ve por él ve por él haz lo que tengas que hacer es el Transformer Deluxe más difícil de todos créeme que de todos los Deluxes que tengo incluidos algunos masterpiece ninguno está tan complejo de transformar como este cabrón y no sé cómo chingados le voy a hacer para regresarlo a su modo vehículo ahora pero bueno ahí está se los recomiendo ampliamente hagan lo que tengan que hacer y agreguen este prime a su colección entonces sin más por el momento les saludo Mexi Collector que a mí fuera